Pero para eso necesitamos... Hola, estamos en el aeropuerto internacional de Los Ángeles donde hace momentos acaba de llegar la banda del Salvador Grande como su gente y ahora le están dando la bienvenida. Escuchemos un poquito al organizador, el presidente del comité, el Piche, que trajo y tuvo el esfuerzo para traer aquí a esta banda, es Eno Rubio. Escuchémoslo un momentito, acerquémonos. A ver, caballero, ¿qué indicaciones vi a usted? ¿Qué indicaciones vi? Como pueden ver, aquí están todos los miembros de la banda. Bueno, el primer grupo. El primer grupo acaba de llegar en el vuelo de las 11 y 10 de la mañana desde El Salvador, pero hay cuatro diferentes vuelos que van a estar llegando durante el transcurso del día para traer a todos los muchachos. Entonces, aquí, mira, vamos a aprovechar y a hablar con este niño que tienes 12 años, ¿verdad? 12 años, uno de los integrantes de la banda. Dinos tu nombre. René Eduardo. ¿Y qué instrumento tocas? Saxofón soprano. ¡Wow! ¿Hace cuánto que estás tocando? Hace dos años. ¿Y este es tu primer viaje aquí a Los Ángeles? Sí. ¿Primero en avión? No. Ah, no, ya tienes experiencia en avión. Sí. ¿Cómo fue el vuelo? Fue bonito, me gustó. ¿Estás entusiasmado con el desfile de Las Rosas? Sí. ¿Lo habías visto antes por la tele? No, nunca lo he visto. Entonces, miércoles, primero de enero de 2020, acá va a estar, ¿tu nombre de nuevo? René Eduardo. De 12 años, saxofonista, va a estar participando en la banda grande, ¿cómo es? Su gente. Y ahora escuchemos un poquitito más del presidente del comité El Piche, en lo que, y en breve vamos a hablar con algunos otros de los integrantes. Y ahora, mientras les están dando instrucciones a los chicos de qué es lo que va a estar transcurriendo durante este primer día, su llegada a Los Ángeles, vamos a estar hablando con otra de las integrantes de la banda. Dinos tu nombre. Nerea Rauda. Nerea, ¿cuántos años tiene y qué instrumento tocas? Tengo 16 años y toco el saxofón alto. Ah, y bueno, estamos aquí un poquito apretados porque estamos acá en la entrada, en la salida del aeropuerto, por eso que vamos a tener a gente entrando y saliendo. Y dime, Nereida, ¿es tu primera vez en Estados Unidos? No, pero sí es mi primera vez en Los Ángeles. ¿Y cómo fue el vuelo? Fue muy bonito porque pasé junto a una amiga mía y, o sea, la experiencia de viajar con ella es algo que es muy preciado para mí porque son de esas experiencias que uno no espera que va a tener, no espera tener a su amigo viajando a tu lado, así. Y dime, ¿y cuándo, cómo estás? ¿Estás entusiasmada con este viaje? ¿Qué es lo que más te gusta de la idea de participar en esta banda? Hay una cosa muy bonita que siento, es como esa sensación de estar enamorado, algo así. ¿Has estado enamorada? Mi padre está allá. ¿Tu papá está aquí o está en El Salvador? Ahí está. Ah, entonces tu papá vino, ¿viajó con ustedes o está? Sí, sí, es coordinador y así. Pero el tema es que me siento muy feliz porque realmente yo amo mucho El Salvador y me hace muy feliz la idea de que a la gente le gusta lo que nosotros hacemos, de que la gente aprecia a nuestro país y de que los salvadoreños que viven aquí, en especial los que tienen mucho de no ir a El Salvador, sientan que están en casa, gracias a nosotros. Bueno, y vas a estar yendo a, ¿cómo se dice? Van a estar yendo a Disneylandia mañana. Sí, 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 estoy muy feliz por eso, yo siempre he adorado Disney y me hace muy feliz la idea de tocar ahí. Bueno, muchas gracias Nereida, muchísima suerte, un gran deseo de lo mejor para el 2020 y tu participación en la banda El Salvador, grande como su gente, en el desfile de las Rosas 2020. Muchísima suerte. Gracias. Bueno, ahora vemos un poquito más cómo están yéndose, ya están preparándose, como se imaginan, es un gran esfuerzo logístico el tener que, en este primer vuelo llegaron más de 112 estudiantes que estaban participando en esta banda y van a ver otros tres vuelos más donde llega el resto de los estudiantes. Por lo pronto vamos a dejarles en vivo y vamos a seguir trayéndoles más historias de la banda de El Salvador que llegó su primer vuelo, el primer grupo de integrantes de la banda.